Lo decíamos al comienzo de nuestro programa y ahora tenemos este título. Fíjate, ya la Universidad Nacional de Córdoba se despliega en toda la provincia con 268 universidades populares. Y sí, Mónica, se sumaron nuevas localidades al programa de universidades populares de la Casa de Trejo, mientras que otras renovaron su compromiso colaborativo. El rector Boreto presidió un encuentro con representantes de más de 30 comunas y municipios cordobeses y valoró el impulso permanente de la universidad para generar propuestas que potencien el desarrollo socioproductivo regional y aporten a democratizar el acceso al conocimiento. En seis años, más de 105.000 personas certificaron trayectos formativos dictados en estas instituciones. ¿Cómo ha desplegado el brazo extensionista de la Universidad Nacional de Córdoba? Casi todo el territorio provincial ya, porque si son 268. Realmente tiene que ver mucho con esto. En cada municipio, en cada localidad, en cada ciudad del interior de la provincia se inauguró una universidad popular que lo que hace es que capacita a sus vecinos para que puedan integrarse al sector socioproductivo de la región. Que no es lo mismo, el norte, que el sur, que el oeste. No en todas las universidades populares, de cada localidad, se dan los mismos cursos. ¿Y qué provoca eso? Que haya más puestos de trabajo y la gente que esté capacitada para poder... Sí, sí, dinamiza todo el sector. Totalmente. Totalmente.